Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 3 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. El 3 de octubre de 2021, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció de manera oficial en su cuenta de Twitter la construcción de la nueva Biblioteca Nacional. El mandatario aseguró que la nueva biblioteca, donada por China, no costaría ni un centavo, en referencia a que los fondos con los que se financiaría el nuevo inmueble, provendrían de un proyecto de cooperación del gobierno de la República Popular de China. A pesar de esas declaraciones, documentos oficiales consignan que el Ministerio de Cultura usó fondos de su disponibilidad presupuestaria para adquirir los inmuebles donde se construye la nueva estructura. Dicho gasto equivale a más del doble de lo que el gobierno aseguró haber destinado en 2020 y 2021 para equipar con computadoras, libros y mobiliario a todas las casas de la cultura del país. Aún así, los datos públicos del Centro Nacional de Registros y el reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura de 2021 revelan que el proyecto sí tuvo de entrada un costo para el Estado de 3.35 millones de dólares para la adquisición de los terrenos donde se asentará la edificación. Los referidos datos indican que el Ministerio de Cultura compró los primeros dos terrenos donde se levantará la nueva biblioteca el 10 de marzo de 2021 por un monto de 500 mil dólares. La prensa gráfica buscó la postura del director de Asuntos Legales de Cultura sobre la compra de estas propiedades con fondos públicos, pero no respondió a la solicitud de este medio. Residentes de la urbanización Santa Ana Norte, Villa Celeste y comunidades aledañas en el departamento de Santa Ana denunciaron el incremento excesivo de los cobros del servicio de agua potable suministrado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Algunos residentes aseguran que ya interpusieron avisos a la autónoma para que se les brinde explicaciones sobre los incrementos elevados que algunos están recibiendo desde que se realizó el cambio de contadores en el sector. En su mayoría afirmaron que anteriormente los recibos oscilaban entre los dos a 10 dólares normalmente, pero desde el cambio de contadores los cobros alcanzan desde los 40 a más de 100 dólares. La Asociación de Desarrollo Comunal de la Urbanización se ha pronunciado en sus redes sociales en contra de los cobros excesivos. No descartaron que de no obtener respuestas acudirán a la oficina de ANDA para solicitar explicaciones. Durante la tarde y noche de este jueves se espera la formación de lluvias con características de chubascos y tormentas dispersas. Estas estarían acompañadas de viento y actividad eléctrica, afectando particularmente las zonas del norte y oriente del Salvador. De acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De igual manera, para el viernes se esperan vientos de 9 a 18 kilómetros por la mañana. Durante la tarde y noche se esperan chubascos y tormentas dispersas en varios puntos del territorio salvadoreño. Estas condiciones se deben a que se mantiene la zona inestable en el noroccidente de Centroamérica, permitiendo que se forme nubosidad asociada a chubascos y tormentas, producto de los remanentes de humedad relacionados a Lisa. La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal en contra de Carlos Alberto Funes, exalcalde de la ciudad de Santa Helena, Usulután, acusado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, además de conducción peligrosa, en perjuicio de Pedro Aparicio, un cartero de 63 años. De acuerdo con la PNC, el cartero Peter, como era conocido en la ciudad, fue atropellado por el exalcalde de esa localidad la noche del viernes 28 de octubre, cuando platicaba con otra persona quien resultó lesionada frente a su vivienda en el barrio La Parroquia, en Santa Helena. La Fiscalía presentó la acusación formal el martes 2 de noviembre en el Juzgado de Paz de la ciudad de Santa Helena, señalando a Funes como responsable del homicidio de Aparicio y de lesiones culposas en perjuicio de otro hombre, cuyo estado de salud se desconoce por el momento. La Fiscalía solicitó que el proceso pase a la etapa de instrucción formal y detención provisional contra Funes. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.